La inversión en tecnología ha sido la punta de lanza en la estrategia de Ficosa durante los últimos tres años. El Grupo Financiero de Capital Hondureño ha priorizado la modernización de sus plataformas tecnológicas para ofrecer a sus clientes las mejores soluciones del mercado. Se trata de una estrategia que se ha centrado en la comodidad y seguridad de sus consumidores, propiciando el aumento de las transacciones digitales, pero sin descuidar la atención de las sucursales físicas, que se irán convirtiendo en espacios de asesoría personalizada para los clientes que las visiten. Siguiendo esta línea, recientemente Ficosa inauguró una nueva sucursal del banco, la cual se encuentra ubicada en el kilómetro 6,5 de la carretera a Masaya, trasladando a este punto la atención que hasta la fecha ofrecía en el Centro Comercial Galería Santo Domingo. Diseñada bajo un concepto novedoso que intenta romper con el esquema de ventanilla bancaria tradicional, esta nueva sucursal cuenta con mayor espacio y mayor cantidad de personal para atender las gestiones y transacciones de los clientes en un ambiente más amigable y acorde a las nuevas necesidades de los consumidores. La apertura de esta nueva sucursal no solo evidencia el compromiso de Ficosa para estar cada vez más cerca de sus clientes, sino también demuestra la solidez de este grupo financiero regional que se ha convertido en agente de cambio en toda Centroamérica. La nueva sucursal de Ficosa alojará también el centro de atención de Ficosa Premier, garantizando la privacidad y atención exclusiva de sus clientes más selectos. Se trata de un servicio que ofrece soluciones financieras integrales a los clientes más exclusivos de Banco Ficosa, ofreciéndoles la mejor experiencia, servicios personalizado y reconocimiento regional de acuerdo a sus necesidades. Además de un centro de atención específico, los clientes Premier cuentan con un ejecutivo con conocimiento de productos bancarios y gestión patrimonial, dedicado a asesorarlos en todas sus transacciones de manera fácil, rápida y cómoda. Además, los clientes Premier tienen prioridad de atención en todas las sucursales de Ficosa a nivel nacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.